En otras cosas, esta noche unos 100 brigadistas hasta hace unos momentos seguían trabajando para tratar, qué imagen esta, de apagar un incendio forestal en el predio Los Corredores. Esto es en la zona boscosa, en la bellísima zona boscosa de Tepoztlán, Morelos. De acuerdo con reportes de Protección Civil Municipal, desde la madrugada se dieron los primeros avisos del fuego, las condiciones del viento han impedido que se extinga por completo. Y bueno, hasta hace poco antes de comenzar este programa, se tenía controlado, según se reporta, solo un 20% del incendio. Algo parecido vimos el año pasado también ahí. Se reportó que un hombre fue detenido, se le acusa de ser el responsable de haber prendido una fogata que salió de control. Increíble.